¿Qué es el síndrome de las piernas inquietas? El síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es como algo que siempre ha existido, pero últimamente está en más estudio. El síndrome de las piernas inquietas es una molestia que le da a las personas cuando se está durmiendo, incluso cuando están sentadas, o sea, cuando están como en reposo. Empiezan a sentir un malestar en las piernas, que son como unos calambres, como unos hormigueos, que le hacen que uno mueva y mueva las piernas, entonces uno no puede conciliar el sueño, porque cada que va a intentar conciliar el sueño, empieza ese fastidio, esa cosa en las piernas, que hace que uno las mueva y las mueva, entonces eso afecta la capacidad de conciliar el sueño. Muchas de las personas que no duermen, es no duermo, no duermo, no duermo, y uno tiene que, vuelvo y digo, como tirar la ganzúa, bueno, y a él, porque es que no duermo, es que es lo que te pasa. No, doctor, es que cuando me va a dormir, empieza como un hormigueo, como un pastillo en mis piernas, entonces me tengo que levantar, tengo que caminar. Sí, eso es el síndrome de las piernas inquietas. Algunas personas lo describen como una sensación, de algo que se le trepa por las piernas, como un animalito que le está caminando, como una cosa muy terrible, incluso uno se rasca, uno mira a ver si es que se le subieron las pulgas de las mascoticas, eso, bueno. Este síndrome de las piernas inquietas puede ocasionar, entonces, problemas para dormirse o permanecer dormido, porque lo puede despertar aún. El tratamiento, sigamos. El tratamiento del síndrome de las piernas inquietas, ese es un grave problema. Yo tengo muchos pacientes que después de que he hablado en televisión de este síndrome, y que lo hemos ido evidenciando, le consultan a uno. El síndrome de las piernas inquietas, debido a un problema es en el cerebro, no en las piernas. Es un problema de las neuronas cerebrales, que se reflejan en las piernas. Es como cuando uno tiene un problema de columna, que cuando uno tiene un problema de columna, le duele la pierna, pero no es porque tenga un problema en la pierna, sino que en la columna se le pinza el nervio que va hacia la pierna, entonces le da uno una cosa que se llama una lumbalgia, ¿no es cierto? Producto de eso. Entonces, el trastorno del síndrome de las piernas inquietas es por un daño en unas neuronas cerebrales. El tratamiento está en discusión. Se ha dicho muy poquito. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar, pero son medicamentos muy específicos, porque uno le va dando uno y si ese no ayuda lo pasa a otro y si ese no ayuda lo pasa a otro. Pero al final, muchas veces, lo que hay que enseñarle a la persona también es a que se relaje, a que cuando se va a dormir, entonces tenga muy buena higiene del sueño, a que si los problemas del frío le agudizan el tema, entonces a que se abrigue muy bien, etcétera, etcétera. O sea, pero es uno de los síndromes más difíciles de manejar desde el punto de vista de los trastornos del sueño.